Eh, y hola amigos, soy Shenmaster con un nuevo vídeo, soy Miguel, bienvenidos, ¿no? También estamos aquí con... Oh, ya vas... Si todo va bien en 2.0, bueno, ya veremos si ha funcionado todo, si lo estoy probando con dos programas a la vez, ya que con el Camtasia se me cuelga en medio del juego... Así que bueno, vamos a empezar la partida... Vale... Te creo que hay que leer, que pausa... Vamos allá... A ver que tal se me da... ¡Ah, no tengo amigo Rogamer! Me siento inútil... Me da unos 25 FPS de media, no está mal... Más que el Minecraft... Bueno... Se me ha colgado la pantalla... O sea, estoy viendo... ¿What? ¡Hola! ¡Hola! La pantalla está colgada... Pero si no funciona... ¡Buuuh! Parece que los servicios de Arafahopark... Estás sin negociar... ...haz con el reto de la infestación... ...es un 설co... ...sábal. Pero si no cambia una adentración... ...a un botón entre las palmas... ... de 10 y 3 de parque... Yo solo os digo chicos, este juego no me gusta, o sea, se que da mucho miedo, me voy a cagar en ti, o sea, este video si no tiene 10 likes, no pienso que os siga subiendolo, o sea, os tengo que usar mucho para que os siga subiendo, porque no... ...de referencia de radio... uuuuuh, Montemassif ha sido, ha sido Montemassif. Mal de las puertas esos. Ah, he podido girar la cámara, ya, a verla. No sé, lo tengo como muy en gama, como muy, no sé, o sea que no vea el otro retrovisor me pone los nervios. No sé, lo tengo que hacer. ¡Toma! ¡Es su cuerpo! No, patada, sí, que sí. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una pediapia del sueño, que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que ya sabía que estaba esperando. Muy costaban dinero, costaban hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. Y yo la voy a descubrir. Bueno, sé que no, porque me he visto gameplay de los juegos. Igualmente, me voy a necesitar como una amenaza. Ay, por Dios. Se me aceleró el corazón muy rápido, chicos. A ver si me sé los controles, que nunca he jugado. Eso es con la F, eso lo sé yo. Estoy viendo truenos. ¿Por qué estoy jugando a este juego? En serio, ¿por qué estoy jugando a este juego? La cámara es con su F para esto. Zoom con la rueda del ratón. Correr con el shift, quizás. Agacharme con control. Vale. Por aquí no hay nada. ¡Ay, los dibujitos de las niñas! Vamos a grabarlos. Vamos a grabarlos todo. Eso es lo que quería. ¿Con la M? No. ¿O el tabulador? No estás. Si me podéis decir como la letra que es... Tengo que mirar los controles. Bueno, ya lo miraré. Bueno, contemplar este lugar hace que me sientan cerca. Estas son las notas que las miraré. El manicomio del monte Masif cerró sus puertas en 1971. Entre escándalos y secretismo gubernamental. Y sistemas psiquiátricos Murkoff volvió a abrirlas en 2009. Disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital. Pero además que pedía señal parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de calidad. Pero nunca en suelo estadounidense. No se debería obtener de lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esa historia sea la que por fin acabe con esos cabrones. Ah, esa vocabulario. Bueno. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Me ha visto, ¿eh? Corre, corre, corre. Vamos a ver. Esa es la ventana, pero aquí tengo que ir. Bueno, si os gusta mucho el gameplay, pues seguramente también cuando lo acabe sube el DLC. Vale, sí. Los controles básicos. Vale, por aquí. Salta. Bueno. Nada mejor que el Minecraft. O sea, no tiene sentido, ¿vale? O sea... Bueno, también es que tengo los... Los gráficos un poco... Lo tengo en medio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un segundito, chicos. Si me permitís. Opciones, controles, gráficos, la... Esto... Lo voy a salir un poco porque no se ve nada. Y ya no es que... Texturas... Vamos a ver un poco en alta. Yo creo que me va a ir bien. Me sigue yendo bien, vale. Vale, es que no se veían nada. O sea, no es que estuviera oscuro. Es que no se veía realmente nada. Ni con la cámara visión nocturna. Así que, bueno. Lo subo un poco. No, no. Ábrelo. Vale. Vale. Vamos con tanto cuidado. ¡Eh! Vale. No hay pilas. No me he ido así. ¿Todo aquí hay baterías o algo? Tengo dos de diez. ¿Por qué estoy jugando a este juego? Vale. Baterías. ¿Hay una copia de cristal? Una rama. Joder. ¿Qué pasa ahora, tío? Un segundito, un segundito, un segundito. Opciones. Gráficos. ¿Qué pasa ahora, tío? Vamos a dejarlo todo en medio. Vamos a dejarlo rápido con la J. No. La J. Está la terapia. El paciente afirma haber pasado en el estado de desunerdecido. Bueno, lo voy a pasar, ¿vale? Si queréis leerlo, pones pausa. Si queréis leerlo, pones pausa y lo veis. Vamos a ver la batería. Vale. Y sé que aquí va a aparecer el tío. Ah, no, no me gusta esta parte, por favor. Ya no es que no hay sustos, no, por favor. Ay, Dios, no. Y mira que lo esperaba, y mira que lo esperaba. O sea, mira que me lo espero, porque ya he visto un gameplay. O el tito sea. O el tito juego me pone los pelos de punta, por Dios. Dios. Y mira que me lo espero, o sea, porque me he visto un gameplay y sé cómo va todo. Pero aún así me asusto, tío. Por Dios. Vale, a ver, a ver si a quién me va a hablar. Nos mataron. Se ha caído. Las variaciones. No puedes luchar. Tienes que morir. Puedes deslizar las puertas principales. Con la seguridad y control. Ah, con la N, vale. Ya no hay falta de medirar ese control. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre. Marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean con botellas tras la barra de un bar. Como acabo, por Dios. Los cuerpos de los científicos de Murkov cuelgan del techo. En sus tarjetas de indicación pone el sistema de investigación avanzada a Murkov. El modo superante de Murkov siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda al tercer mundo. Mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkov que ganaría dinero con un edificio lleno de charados? Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador. Y me dijo de salir a cagando leches de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir un consejo cuando todavía podía salir por donde entré. ¿Verdad? Vale. O sea, lo que sí... Me niego, chicos. Esa. Oh no, el gordo no. Esto se le va a pasar. Es que lo sé. Y cuando lo sabes, todavía peor. Y es que lo sé. Y sé lo que va a pasar y estoy apego porque estoy todavía más en tensión. Por Dios. Ay. Me va a dar algo, en serio. Me va a dar algo. Ya puede tener muchos likes este vídeo. Y es como mínimo. Si no paso de subir más, eh. En serio, os lo digo. Ay, madre mía. Me va a dar algo, en serio. No sé cuánto tiempo ya vale ya grabando. Voy a grabar unos minutos más y a poner el móvil, el cronómetro y a grabar lo que sé. Diez minutos más. Vale. Eh, porque me van a dar bajos FPS ahora. Ahora, ahora. Se recupera eso. Bueno. O sea, me va mejor que el Minecraft. Cosa que no entiendo. O sea, tiene mejores gráficos. Tiene más cosas. En el momento me va a perder. No tiene sentido alguno. Pero bueno. Se me olvida grabar la cámara. En el momento. Perfecto. EJ. Ya sabéis, chicos. Yo lo pongo aquí. Si queréis verlo, ponéis pausa y lo leéis. Vale. A ver si creo que hay alguna pila. No. Vale. Ay, el tío ese. Ya sea, ya sea, luego te pastilla cuando. A ver, la idea no hace nada. Pero luego en la vuelta voy a quitar el movimiento alejado del ratón para luego moverlo. Chico, bueno. Los locos estos no hacen nada. Bueno, lo bueno esto es que no. Ah, va, va. Abajo de gps otra vez. No. Sí, vamos atrás. Hombre roto. Un grogimulpo de hombres rotos mirando un canal de estática. Parecen pacientes. Revivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar. Pero no hay nadie en casa. Vale. ¿Eh? Ah, siempre voy bajando de gps este. Me ha parecido como que a desaparecido y a vuelto a aparecer. Cosimo raro. Y hago estar lo menos posible las pilas. Porque luego hacen falta. Y cuando más necesitas lo contienes. Realmente veo bastante así que no. Luego ya me hagan falta luego. Vale. Oh. Sí. Ok. Vamos para allá. Me gusta esto. Es que me siento tensión porque sé lo que va a pasar. ¿Se pasa corriendo? Vale. Vale. Vale, vamos. ¡Mueva el ratón! ¡Mueva el ratón! ¡Mueva el ratón! ¡Mueva el ratón! Ahora si no me acuerdo de todo O sea Hay cosas que me apilaron por sorpresa Bueno chicos He notado un pequeño corte Se ha venido a mi pata Como siempre Siempre quiero ir a esta primera Muy padre Ya se quedan tranquilos Bueno ¿Dónde puedo ir? Ya estoy ligado a un punto de seguridad ¿Aquí? No Bueno Puedo mostrar por aquí La puerta a ver Security room Vale Vale ¿Ves? Eso no me acordaba Y no me lo esperaba Me encanta eso Me encanta Una pila por aquí ¿En serio? Bueno Me duro O sea Llevo Con la misma batería Hola Hola Vale Interesante Upa Abajo de FPS No es fastidio No No Yo no te voy a cerrar así No No me dejaba cerrar de otra manera Vale Lo tengo que esconder cuando venga algo El auto Son informáticos Como el DLC Entonces Ya hay muchos ¡No, maldito! Tranquilo La puta molde me está fechando He encontrado el archivo que en país te he llamado Chris Walker, el ex policía militar Para el ex de Zaf en Afganistán, gran parte de las áreas en este lugar está en sus manos, gran parte, pero no todo Estás aquí, ¿verdad? Y no, no, la puta ¡Vamos! ¡Vamos! Vete, vete Vete, vamos, vete Bájate banda, pírate Pírate Venga Pírate tío Eso, eso Espera un poco Vale... Ay no, ahora toca... Ay no, Dios... El sótano... Yo sé lo que viene ahora... Me he tocado ir con un tío... Me va a estar percibiendo un rato... En serio... No... Ay... Los muertos... Ya sabéis... Lo ponéis en pausa y lo leéis... No... 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 Nos vemos en el próximo puesto que venga amigos, hasta luego... Adiós...